Gracias amigos y hermanos por continuar con nosotros aquí en su programa Política Económica RD, como todos los miércoles. Bueno, en esta noche vamos a analizar algunas variables macroeconómicas en la República Dominicana. Cabe destacar qué son las variables macroeconómicas. Las variables macroeconómicas son aquellas variables que, como su nombre lo dice, son variables de manera que pueden variar, cambiar en el tiempo y de acuerdo al comportamiento que tengan en un periodo determinado, entonces podemos medir el desempeño económico de un país, de una región y del mundo. Porque no solamente se mide a nivel nacional o a nivel regional, también a nivel mundial. Por ejemplo, una de las variables que nosotros medimos es el Producto Interno Bruto de un país. El Producto Interno Bruto es el valor monetario de todas las transacciones económicas que se realizan en un país, en un momento, en un tiempo determinado, por lo general un año. El Producto Interno Bruto se estudia y se analiza no solamente a nivel de un país, sino el Producto Interno Bruto regional, el Producto Interno Bruto mundial y para esto hay organismos específicos que realizan ese análisis del Producto Interno Bruto del país. Conociendo ya que es el Producto Interno Bruto, entonces cabe resaltar que en la República Dominicana el organismo que se encarga de hacer los estudios de desempeño económico es el Banco Central de la República Dominicana. A veces el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo para puntos específicos hace algunos análisis del desempeño económico y del comportamiento de la economía. Sin embargo, el Banco Central de la República Dominicana, a través de su Departamento de Estudio Económico, hace las diferentes evaluaciones. No solamente las diferentes evaluaciones, sino que también hace mediciones a través de encuestas y a través de monitoreos. Estos monitoreos los realiza el Banco Central con la finalidad de poder informar al país sobre el comportamiento de las diferentes variables en un momento determinado. ¿Por qué? Porque realmente lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mide no se puede controlar. Y por tanto, los gobiernos controlan la economía a través de las observaciones que van haciendo de algunas variables. Ya hablamos del Producto Interno Bruto como una señal, como una variable que realmente te indica cómo va el producto, la economía del país en términos de los movimientos, los flujos económicos y de las actividades que realizan los entes económicos del país. El Producto Interno Bruto recoge, es la cuenta que recoge o las transacciones, todas las transacciones económicas, tanto nacionales como internacionales. Cuando hablamos de transacciones y operaciones nacionales, estamos hablando de lo que se produce, se comercializa en el territorio de la República Dominicana. Pero también se mide la parte exterior, lo que nosotros llamamos como política de comercio exterior. En esta parte medimos las importaciones, las exportaciones, que las importaciones son todo lo que nosotros compramos a los demás países y las exportaciones es lo que vendemos. Y por tanto, eso también se mide. Dentro del Producto Interno Bruto se mide también la producción por áreas, por sectores. Por ejemplo, la producción en servicios y dentro de los servicios están el turismo, las telecomunicaciones y todo lo que tiene que ver con el área de servicio. Turismo, hoteles, comunicaciones, todo esto está dentro del área de servicio. También hay un renglón que es el sector agropecuario, que es todo lo que se produce a través de la parte agropecuaria. Que la agropecuaria a su vez se divide en dos, en la parte agrícola y en la parte pecuaria. Entonces, también hay otras variables que nosotros tenemos que monitorear para ver su evolución, observar su evolución a través del tiempo, que son la inflación, el nivel de inflación en el país. Bueno, como ya hemos hablado, incluso hemos dedicado programa completo a hablar sobre la inflación y hemos dicho que tenemos una situación muy difícil, no solamente la República Dominicana, sino también otros países a nivel mundial después de la pandemia. La República Dominicana ha tenido un proceso inflaccionario muy significativo desde el 2020 hasta el 2022. Situación que el gobierno de la República Dominicana no ha sabido manejar. Ahora mismo, en la Cámara de Diputados, como anunciamos el miércoles pasado, hubo un proyecto para reducir los aranceles a un conjunto de productos que se comercializan en la República Dominicana y que son de uso masivo. Por ejemplo, por ejemplo, el aceite, el arroz, muchísimos productos que mencionamos en el último programa. Sin embargo, yo entiendo que eso debió hacerse desde mediado del año, desde mediado del año, finales del 2020 o principio del año 2021. De manera que ya vamos por el segundo trimestre, ya comenzamos en el segundo trimestre del año 2022 y ahora es que el gobierno somete un proyecto para hacer frente al alza de los precios de consumo masivo. Por tanto, hay que mantener monitoreando esa variable. Hay otra variable que incide mucho en el quehacer de la República Dominicana, que es la tasa de cambio. Cuando hablamos de la tasa de cambio, por lo regular, estamos hablando del valor del dólar frente al peso dominicano. Hay otras monedas que podríamos ponerla como referencia en la tasa de cambio de la República Dominicana, que es el euro. Hay que resaltar que nosotros mencionamos estas dos monedas, tanto el euro como el dólar, porque todo lo que se comercializa en comercio exterior de la República Dominicana se hace a través de euro o a través del dólar. Y por lo regular, el dólar es la moneda de transacción mundial, es la moneda de referencia de transacción de comercio internacional. Pero también cabe resaltar que nuestro principal socio comercial es los Estados Unidos y, por tanto, todas las transacciones que se hacen con Estados Unidos se hacen a través de dólar. Y, por tanto, es muy importante observar la variable del tipo de cambio entre el dólar y el peso dominicano. En los últimos tres meses, el peso dominicano y el dólar ha tenido una variación y el dólar ha bajado significativamente, 2.5 de unidad en cuanto a la unidad del peso y el dólar. De manera que en enero comenzamos el año 2022 con un dólar en 57.5, alrededor de un promedio de 57.5 con ciertas variaciones en algunos momentos, 57.5. Y hoy ha llegado, el dólar ha llegado hasta a un 54 por 1. De manera que ha habido una baja, una reducción en la tasa de cambio entre el dólar y el peso dominicano. Y, por tanto, cabe resaltar que eso no ha sido simplemente en la República Dominicana, sino que el dólar ha perdido valor, ha perdido fuerza en casi todos los países de América Latina. Hemos observado el comportamiento del dólar frente a la moneda de México, a la moneda de Argentina, a la moneda de Colombia, a la moneda de Chile. Y ha habido una reducción en la tasa de cambio, es decir, el valor del dólar frente a las monedas de estos países. ¿Cuáles son las ventajas de la reducción de la tasa de cambio? Bueno, la ventaja son que aquellos productos que se compran a Estados Unidos, entonces llegarían a la República Dominicana con un nivel más bajo, porque tendríamos que dedicar menos pesos dominicanos para adquirir un bien que se produce en los Estados Unidos. Como ustedes saben, nosotros tenemos una cuenta, un proceso deficitario en cuanto al comercio anterior con la República Dominicana, es decir, un balance negativo entre la República Dominicana y Estados Unidos, porque nosotros compramos más a Estados Unidos que lo que le vendemos. Es decir, hay un desequilibrio en la balanza de pago entre Estados Unidos y República Dominicana, porque compramos muchísimos productos, compramos muchísimas cosas a Estados Unidos, por encima del nivel de exportación que nosotros tenemos, es decir, por encima de lo que nosotros le vendemos. Con el único país que nosotros tenemos una balanza comercial positiva es con Haití, que le vendemos más que lo que le compramos, pero las transacciones no son tantas como las que se hacen con Estados Unidos. Hay otras variables que nosotros tenemos que monitorear, que es la variable de empleo, la tasa de empleo en la República Dominicana. Se ha ido recuperando la tasa de empleo, ya que con la pandemia muchísimas personas perdieron sus puestos de trabajo y muchas empresas tuvieron que cerrar y por tanto con el proceso de apertura al sistema productivo ya se ha ido recuperando. Esperamos que se siga recuperando completamente la productividad y la creación, la generación de empleo en la República Dominicana de manera que podamos disminuir la tasa de desempleo en la República Dominicana, porque esto se traduce en bienestar para la población. Porque cuando la persona no tiene una fuente de ingreso, no tiene un empleo, entonces se ven con la imposibilidad de satisfacer sus necesidades básicas esenciales, lo cual le crea una situación social. Hay otras variables, pero no las vamos a mencionar, como es la parte de la asistencia social, el gasto público del gobierno, la política fiscal, que ya nosotros hemos hablado de toda esta parte. Sin embargo, en esta noche queríamos puntualizar sobre esas variables que son muy importantes en términos económicos para la República Dominicana. Nos vamos a una pausa y en breve regresamos con la sección de tecnología con el ingeniero Juan Jiménez y la sección de marketing con Limara.